Equipo, nuevo vídeo en Youtube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de SuperSonyVegents sin perder Como veis no voy con la misma ropa que el episodio anterior Que iba a decir, osea dije que iba a grabar todo el tirón Pues al final no lo hice Hoy como último episodio vamos a intentar jugar unas 6-7 Rankeds Aún no las he jugado así que no os puedo hacer aquí un pequeño spoiler Y también decir pues agradeceros el apoyo que os estáis dando la serie Que creo que es lo que más os está gustando También deciros que si tenéis algún consejo para mejorar esta serie pues me lo decís Y también voy a intentar a ver si puedo empezar este episodio con el Fennec Pues si veis la primera partida con Octane pues estaré con Octane Y si no pues con el Fennec Espero no perder hasta tener el Fennec Pero bueno, dadle like si os gusta esta serie Suscribiros si no lo estáis que estamos a la de los 10.500 O quizá ya lo estamos Y disfrutad del vídeo Ostras Vale, perdonad, vais a ver un cuadro azul Es el doble del teclado que no lo he cargado bien Ah, perdonad Ah, primera partida Como veis voy con el Octane Ah, me ha dado bastante pereza de ver la cuenta No os voy a engañar Pero bueno, vamos a intentar pues Seguir ganando con el Octane Si ganamos somos Champion 3 Así como gato Que bueno, está bastante bien ya Objetivo principal Subir a Super Saiyan En el Dragon Sin perder Pero obviamente Vamos a intentar cumplir A menos el GC Si fallamos la serie, ¿no? Ah, llevo Prácticamente Dos días sin jugar Ah, no he calentado absolutamente nada Fallo mío eso Y Ya he avisado por Discord Si algún Sub me en IPA No creo que estos Sea nadie Ningún Sub Pero bueno, también es verdad que son las 11 de la mañana, eh Voy un poco tanqueto en el Red, eh Pero bueno, vamos a intentar Puso mejor, ¿no? Ah, esta no me gusta Voy a intentar también ser Estar concentrado y a la vez ser un poco Porque me siento directo Voy a meter Pebo aquí ¿Se va por boost? No Ahora voy a ir a petarle Ahí está No está el otro Voy a matarle también Me esquiva Mi compito ya pasa No, pasa bien Estamos bien Como veis, ya los partidos cuestan bastante más Y más si voy con el Octane Que no tengo mucha confianza en mí mismo Etc, etc Este me lo cargo Voy a esperar a que me lo pase medio de mi compi El otro vuela Se la come y gol Vale Ah, se va a daguear Aviso Se daguea, se daguea Tabulao, es normal Estoy poniendo el teclado No me olvido completamente Perdonad Ahí, ahora ya está bien Eso es porque he tabudao Y pues se coge de la pantalla cuando he tabudao Ah, 1-0 Joder, 3-1 Seguimos Vale, buen recorte Esperamos Tiro fuerte Espera Estoy grabando, ¿no? Buah Estaba mirando si estaba grabando Porque no me da cuenta A ver Ah, si Esta, como he dicho Es la promoción a Champion 3 Así que espero de verdad Que me sigan subiendo División por partida Porque si no, ya os digo yo Que no da tiempo a terminar la serie Otra vez más Me han matado Mi compañero lo ha hecho bien ahí Pero Se la han parado No me ha esperado de dar empujón No tengo gusto Ahí ya la he cagado Pero bueno Me la paro igual Me la vuelvo a parar La tiramos flojita Tampoco lo podemos seguir Ese es un mal cic Pero Soluciono No me viene a matar, ¿verdad? Por eso he saltado Bueno, estamos aquí Vamos a por el boost de medio Y rotamos detrás del compi El compi tiene pinta De que no va a saltar a esa O si salta, va a saltar más Ojo Lo voy a dejar pushar Ahí sería mejor que yo pushara Y cogiera el boost de medio Pero bueno El tía tira apagante En vez de por el boost Tiro de mierda, eh Tiro Pochinski Lo voy a dejar A ver si hace eso Pues no No tengo salto Voy a throw Esa es buena ¿Petrueno? Puedo tirarme Es muy resky Tiro de mierda Otra vez Pero bueno La toca Aquí no hay que jugársela Ya he dicho que ahora Con el octane Tal Partidas ya más difíciles Voy a ir a goles así Podéis asegurar Aquí es verdad Que las grabaciones van a durar más Yo las voy a editar más Porque como he dicho Estoy editando yo dos partidos Pero Pero si no Pues el vídeo dura 40 minutos Y no es plan O sea Hay algunas partidas Que yo ve interesantes Que voy a decir Vale, voy a dejaros enteras Pero Hay otras que las voy a cortar Vamos a marcar Vamos a marcar el último A ver si podemos Ah bueno Pues no podemos Mano asesinado Cochidín Ole Chidín Nos vamos Mira se va del partido Nos vamos con un Con un golito No 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 nos salimos Para que no nos den la experiencia Estoy en tu nivel Todo picado hermano Y pues C3 Let's go Con el siguiente Siguiente partida Me toca con Juan No lo conozco No tengo gusto conocer a Juan Vale El rival está cerca eh Zick Y Gol Es buen disparo Muchas gracias Buen paso Juan Están llamando No me jodas Coño Me voy a dar arma para despertarme Voy a estar despierto eh Vale Otro consejo que os doy yo Ah Lo primero Que aprendáis el espíritu Que os lo he dicho muchas veces Comidote real eh Y segundo En 2x2 Seguid A no ser que Hagáis Atrás izquierda Atrás derecha O algo así Seguid Osea Ir a por boost en 2s No es para nada recomendable Porque imaginate que se queda en medio Y el tío sigue y tú no Ya es prácticamente Un 1x1 En el cual Tienes que parar ¿Verdad? Vaya lagazo me ha pegado Yo os recomiendo 100% que Que Están haciendo Que sigáis A ver Vamos a triplicar aquí Me ha dado como un lagazo No se si lo habéis notado Por eso me he callado antes Compi Ostias Ahí está bien, ahí está bien Ahí llevo Oye este boost Tira para adelante Tira para adelante Que jugón eh Ahora No estoy jugando Pero no Pero este pago Vaya fake me ha hecho Ah vale tío Vale lagazo Me ha salido Me ha salido mal el brisi Vamos a esperar a que la pase Se le va Cogemos el nitro para que no lo tenga él Se me va No va gold Pero sirve de pase para Juan Y Juan remata Nada, va a shetado eh Nice shot ¿Me van a escribir? Espero que no eh Va menos mal No me escriben Vamos a sacar de FK Puede ser victoria rápida Juan ha marcado otro O me vendría de 2 cosas eh Para la edición Una victoria rápida Cuatro segundos Y os paga un forfeit Confiáis Ustedes confían Yo espero que si eh Dos segundos Vale Ostias Porque ya en la cámara Me he comido el boost Ostias He hecho sideflip Vamos el boost Pues no hay confianza eh Tu muerto Y Juan marca Esa es Grande Juan También os digo Si no Si no es que Si no la hacen por fate ahora Voy a saltar el partido Hasta Hasta que termine Y Vais a ver el siguiente Porque como he dicho Si no Tengo que hacer un video 40 minutos Y no es plan No se si le das tu Pero grande Ostias Me han reconocido Otro suscriptor Tu Bueno Suscriptor Ojo Juan Marcamos el ultimo Como veis se han puesto un poco farruquitos Aquí marcando Haciendo un poco de try hard Pero bueno Ganamos la partida Pues vamos al siguiente Todo picao Otro toxic Es pa vida chaval Vale Siguiente Estos están en party Y en mi equipo Me han tocado Pam Alemán seguro Me mandas así Y yo con los jugadores de españita Voy a ir a mi compi Para esperarnos Intento un 2 de así Travison He intentado eh Ha sido travieso Pon este nitro para que no lo tenga Ahora Un toque Aquí vamos Nos la llevamos Fake Aquí La tiramos para arriba Y debería ser No, no gold Cuidado eh Compi trueno Venga Venga Tu voy a fake No hay nadie en portería Seguido por boost Eso es cagada suya Si no no hubiera tirado ahí eh Pues si hubiera tirado Hubiera tirado para arriba No directo a gold Este hombre lo ha dicho Hasta luego A por boost que me voy Ufff Bueno me ha hecho lo que salto ahí para esquivar tú Pues si no se lo bloqueaba Vale Vale, vamos a esperar O sea que no ha sido el mejor Buah intento un pinch No ha sido el mejor pinch Buah despejito Me apetece intentar otro pinch De verdad Ah no puedo No me deja este hombre Me hago una play así guaparda No, no me la hago porque soy malísimo Aunque creo que la meto Pues de locos ¿no? Humilde Eso le llamo yo Un gold humilde Humildad Ostias me ha ganado de speedflip tú Me saque tú ¿Te confío? Te confío Lo quecito timidón Que se tira este hombre Se ha cargado mi compi Entonces aquí cuando petan a vuestro compi No os tiréis del tirón Porque si la perdéis Me dejáis vendido Open amigo La podría haber tocado Quizá he hecho un poco de amago De hecho creo que podría haber hasta marcado Pero bueno Me apetece hacer un pinch No están saliendo como yo quiero eh Ay amigo Como es fake Cositas ahí Si ahí Ahí tengo la posibilidad De dejársela a mi compi O hacer yo un tiro de mierda Confía en el compi Y partida rapidita Dos minutos de partida Lo que me gusta a mi Rapidita Poca edición Tal, ocupa poco Que para que hay Quepa más partidas en un vídeo ¿no? Vale, vamos a por la siguiente Nos ha dado contra uno de play O de... Bueno, es un semidios de los juguetes Compi No sea un semidios Otra vez fiel de deseo Estoy haciendo dos blocks muy mal en el saque Como que me voy para el lado Vale, no es un semidios definitivamente Vale Vale Esperar el toque de nuestro compa O de rival Me sirve Lo siento No pasa nada Guara pase tuyo Guara pase del compi Yo creo que ese pase ha sido mejor que el que me podía hacer el compi Pero bueno A ver A ver Voy a hacer el saque bien porque si no Pues no ha sido un saque bueno igualmente Pues me da pasa Venga tú Eso De normal No me debería tirar Pero bueno Me he tirado Lo que fuerte ahí Ay no me ha dado Ahí estamos Al rival Dime que no gol Hombre no hombre Ha fallado el salto Si no me ha robado el boost Un poquito aquí para que no llegue Vale, vale Tranquilo No puedo coger el boost Mi compañero de espaldas Por motivos desconocidos Aquí un reset Y eso va a ser gol Pero que broma es broma El gol, el gol Que bueno, que bueno que viniste Espero que no me pongan nada Cuando llegamos a esas jugadas Me da miedo que me digan algo No me dicen nada Creo que en champion 3 Es más No así que pase mucho Pero es más común Resetas y normalitos Aunque sea para hacer un pase A esperar Vale, y para adentro Buena salvada Venga tú todo picao Vale, y ahora nos esperamos al 330 Y confiamos, ¿no? Vamos a esperar Lo ganamos Vale, ahora los objetivos es marcar y que se rindan Vosotros confiáis Un poco de fake Y se tira ¿El compi? Que cositas tiene el compi Venga, pues perfecto Pues partida rapidita Como he dicho, las que me gustan No sé cuántas llevaremos Llevamos 4 o 5 4 creo Pero bueno Con ex, ¿no? Supongo Me ha tocado el mismo compañero, creo O contra el... No, sí Con el mismo compañero Creo que es la primera vez que he tocado con el mismo, ¿no? Pues cosa mía Quizá me estoy equivocando Oye, no gano ni un saque, ¿eh? Vale A ver A esperar Como veis, ya... Ya se van a hacer cositas, ¿eh? Vale, caradón del rival Quita al compañero Que marco Casi se me pone en medio Y no marco por eso Pero bueno A ver ¿Qué me hago, tú? El ganador del torneo Esto es champion 1, ¿no? Rolos RL RL GC Bueno Pues perfecto Pues de medio Va a tirar Hostia, me lo ha comido Vamos a un pop La tocamos No está el compi Pues me ha puesto wow Y digo... Iba a ir a petarle Y se la ganaba fácil Pero... Me da miedo, ¿eh? Que empezara a decirme cosas Eso va a chaser de mi compi Lo ganamos Este debería aparecer ahora El compi se tiene que tirar No se tira El compi se tiene que tirar Cuatro años para tirarse Por un flick Tioquecito humilde No lo he hecho muy ahí Volando a saco No es mi culpa que me haya salido un flick tan rápido Ha sido sin querer, lo juro Vale Acabamos un nitro El compi lo ha intentado Coño, casi me la como Aquí la tocaría y se la ganaría Pero... Como veis Y como he dicho varias veces Tampoco creo que me lo pongan nada Bueno... El Roblox este más Braindead Creo que se que El otro día le pone Wow Se la come Buena salvada le pone Hombre, a ver ¿Te has bachaseado Roblox? Lo que no está escrito, eh Los picaos ya Que velocidad para picarse... Esta si que te la dejo, eh ¿Marcado o no ha marcado? O da buenos días Te he matado Vamos, compi, tú puedes No hay nadie Lo que me gusta a mí, otra partida Rapidita Cuando subo a GC Aún no subió, creo que estoy en división 4 Si no me equivoco, división 3 o división 4 A ver División 4, puedo que sea La siguiente de mi promo a GC Cuidado Pues vamos a jugar lo que posibilmente Sea mi prim... A mi partida de promoción A Grand Champion Si gano esta, si no me equivoco Pues no, a ver Si no me equivoco, no, lo digo GC sin perder Ojo, cuidado, eh Hostias, que carencias, hijo Me tiro ahora Esa es fácil para mi compi Esa es Y yo creo que marco Efectivamente Fue un buen pase Somos bien de humildes Eso es un mierdo mío A ver Se la pasa a mi compi Compi ¿Cómo puede ser? Vale, ves Aquí ya me estoy preocupando Porque yo Es un balón que dejo facilísimo Para mi compi Se ha frenado Se ha parado Y no se ha tirado No hay problema En partidas peores hemos estado La verdad Pero bueno Tío, por favor Mi compañero de verdad Le falta sangre O sea Como que se para todo el rato Tío Vale, ese es open, ¿no? A ver, María Purísima Eso es bueno Menos mal Oye, pero este hombre Escúchame O sea Yo creo que es como el partido anterior O sea El del último episodio El último de todos El Ves los rivales Ves mi compañero Y dices Pero ¿Cómo puede ser el mismo rango? O sea ¿Cómo es posible? Con el debido de respeto a este hombre Como que para Vale, estoy con el Octane Y no estoy jugando muy bien Y eso Pero como para que a mí me cueste ganar Espérate ¿Cómo es posible que esto sea gold? ¿Qué ha hecho? Ay, Dios mío Me estoy cagando No me puedo creer Que no llegue ni a GC Está bien Estoy uno para uno Vale, estoy uno para uno Vale, eso es open Bien, chaval Bien Ahí he visto bien Buen pase Hombre Tampoco era muy difícil de meter También te digo, ¿eh? Vale, esa es buena Buen saque Se va por boost Ha fallado el open Perfecto Vale Tengo que ir a tirar para la esquina Pues me da tiempo de ir a ir por boost ¿No? Vale, se la vamos a dejar Vamos Bueno, los aéreos no son su fuerte Bueno, esto Este se la come Y la metemos Buen disparo Muchas gracias, amigo La verdad De normal no hubiera hecho eso Pero bueno Como he dicho Contra estos rivales Lo mejor es jugar por el aire Oye, pero se me había dicho Que va a ser una partida difícil Y ha hecho por B2 Yo te he cagado, tú Pues nada Debería ser esto en mi partida GC Si no vamos a echar otra No creo que llevo mucho tiempo de ver De vídeo GC No me han subido GC Pues nada Pues hay que echar otra Pues vamos a por la última partida Esto es la de GC Ah, ya os digo Que he estado consultando Si no me equivoco La La ¿Cómo se dice? La season termina el día 6 o 3 de marzo O algo así Está muy complicado Que yo pueda terminar la serie Seguramente Dar la recta final Voy a ir a A saquísimo Y si pierdo Pues pierdo Pero bueno Al menos Si ganamos esta Ya Un pequeño challenge ¿No? Estuviera Arran Champions sin perder Pero bueno ¿Compi? ¿No ha estado compi? ¿Por qué no ha estado compi? La he tirado yo Pero yo me he frenado Que se ha ido a por busta atrás Vaya huevos No, no me voy a quejar Me he marcado A ver si Me ha hecho un saque bastante raro Cuidamos Mirad que doble Es broma Soy muy lamentable Buenísima Ojo cuidado Cuidado eh Venga ¿Qué ha pasado? Que ya ha ganado ¿Soy jefe? Eh Soy jefe Vamos Pues ya tenemos La gran champion Pues creo que voy a dejar El episodio por aquí Creo que ha quedado Muy cortito No tengo que cortar mucho Voy a saber Sobre todo las partidas Porque se han rendido Muy rápido Muchas de ellas Espero que os haya gustado Este episodio Creo que ha quedado bastante guapo Sobre todo El último partido Y dadle a like Suscribiros Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima